pues muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a jugar una compo con backlink de flex ap en torno a las épicas que nos den es muy bonita y creo que os va a gustar vamos con ella vale día de llegar a diamante mínimo 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 no he comido aún me pedí un poke me pedí un poco que hola rion cómo estás y bueno vamos a hacer una climbeada histórica no chicos a ver qué jugamos hoy andas muy motivado bueno todos los días luego me desmotivo a veces más y a veces menos pero el start tiene que ser siempre la motivación que tal curie cómo estás bienvenidos tenemos cosas aquí a valorar me gustan estas cosas ahora me van a dar oro ok me las quedo vale warwick y estoy a valorar vamos a meter esto o sacaste sobrenatural 10 si lo tienes en youtube tiene 30.000 visitas eso ya la gente lo ha visto le ha encantado a ver si lo sacamos hoy otra vez muy banger esa sinergia es el oso prismático chicos para decir ya me lo quedo por motivos obvios vale blasón de hada nunca guardianes no esto es bueno coger hechicería me gusta me gusta me gusta me gusta like it like it like it like it like it like it vale metemos ítems en zoe y esto es wukong vale chicos vale le puedo meter un static a zoe los demás ítems el zoe y no es bueno pero ya lo tengo oye buena salida eh bueno pues vamos a jugar flex up en backlane y super wukong en frontlane vale ahora solo necesito que me den ítems de wukong chicos qué tal cómo estás jose no has pie con bola bueno todo todo llega jose todo llega créeme o sea te lo digo desde la desde la experiencia todo llega todo llega vale aquí ascendemos valoramos posibilidad de frost si me lo dan esto ya no lo voy a jugar nunca cuando me diga el top no me dio bien disfrútalo tío al final el lol estaba para eso como todos los juegos chicos oye bueno buena triada de ítems lleva este jose pues la compo de wukong pues mira en exclamación wukong la tienes toda explicada yo la voy a jugar en esta partida vale para que la vayas viendo a lesita se va a morirse jose y ya ruseamos ahí está un segundo a ver campeones que cueste de nuevo lo menos ok un poco patraña esta tienda de lo que ganar para hacer 10 o si no hago pre level vale yo creo vamos a ver el static no veas en verdad vaya estar me han dado más estable pues hemos triunfado con el start el kevin le está dando al mono no como os gusta el mono elegimos el último evidentemente lo que nos gustaría sería una resistencia mágica porque necesitamos 4 vale ayer luce cuando will día sin remedio un diente de násos pero mejorado y reventó bof que gustito que gustito tío cuando todo confluye vale a ver si me dejan la resistencia mágica chico sería histórico vale pues el guante cuando te va armadura aguante aguante está bien vale en el caso de que yo aquí decida subir que puedo meter que me interese mucho esto quizá no creo que esto es lo mejor no ya vais a ver hipertanques solos en frontlane desde el inicio porque ya la gente se está dando cuenta de cuál es la tex vale poco a poco lo van viendo gárgolas vale aquí 13 3 ya vale os lo dije en dos días va a jugar todo el mundo es normal es normal bueno nos ha servido para subir un poquito de él o así que worth it buen escudo le pasó todo no si casi todo muy bien no con que es una barbaridad google es una barbaridad y soy eso que está diciendo el manute eso no veas vale dos de oro gracias esto podría ser mejor que esto quizá tendremos que enseñarle tendremos que enseñarle es que hubo como hay que saber un mínimo yo creo a nico ahí muy bien vale zoe espabila ostras tú mete un montón eso eh buen portador de ítems nos hemos buscado eh venga winning de 5 me tenéis que seguir todos en tácter chicos que os hago unas putas guías de locos ahí y cuando sale nuevo meta os lo traigo antes que nadie y tenéis dos días hasta que todo el mundo lo juega recordad hace dos días cuando yo subí doscientos lps con google nadie lo jugaba todavía estaba yo en esmeralda a 4 y ahora estamos casi en esmeralda a 1 ok malos ítems vale buen ítem subir son 16 me quedo entregar nada voy a esperar una ronda voy a esperar una ronda y esto puedo hacer aquí fíjate soy un jugón a ver espérate soy un jugón un chico le puso en el chal ve la guía manute en tácter pues un tío inteligente un tío inteligente este me puede ganar eh este justo ya casain en dos ítems pero igual su frontline es muy débil eh le accedemos temprano Leo? si vale ya está le pego una paliza le pego una paliza tengo mucho daño en esa Zoe tengo mucho daño Pandora me asegura ítems perfectos vale ya estamos los cambios de tienda lo puedo valorar aquí vamos a ir buscando ítems de tanque uno Raizindra vale dos madre mía Rakan Karma cabrón Rakan Karma cabrón ítems en Raiz creo todo me parece bonito madre mía así sí eh así sí con tres épicas tú en la 3-2 a ver este juego el brujismo eh vamos a ver supongo que me pego una paliza porque ha agiteado la Poppy ay casi le mato a Backlin al menos bueno está bien todo me parece bonito vamos a buscar podría hacer ítems en Karma ya con Morelo y tal pero voy a buscar directamente ítems de frontline vale en caso de no tener doble MR sirve triple gárgola sí definitivamente sí o sea lo importante ahí es cuando no te sale comiteas cuanto antes los ítems si tienes que meterle una sanguinaria a lo mejor tal es peor vale pero evidentemente quieres cerrar ítems antes lo importante es que tengas dos gárgolas eso sí que es imprescindible vale este tío está al 7,50 de oro wow pero oye tienes que empezar a rolear ¿no? ok vale vamos por el morde si no me lo quitan y si no me da igual pues lo más caro que me dejen todo me parece bonito dale raíz explica muy bien muy bien muy bien joder no me dan cosas vamos subiendo humildemente el épicas me llaman voy con tres épicas aquí y una en el banquillo este creo que nos gana eh chicos a ver Rakan lo que hace buen escudo va a estar ahí gracias Wardul34 buenas bien 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 de momento una buena salida en nuestro primer game del día derrota perfecta aquí no está mal hombre pero yo he preferido ganar pero bueno todo bien Wardul ¿tú cómo estás tío? bienvenido claro el Wukong se subió hace dos días ¿no? a ver YouTube vale vale me pueden dar gárgolas a resistencias mágicas por favor gracias esto se puede quedar aquí a ver el Wukong se subió sí ayer se subió antes de ayer perdón es claro ayer lo empiezan a jugar todo el mundo ¿sabes? ¿saca un poco de Wukong si o si se juega con Nami? no de hecho casi nunca se juega con Nami juegas con Nami cuando te la regalan al 2 esto no Morgana colega desde el día de tu boda depende depende ¿de qué depende? según cómo se mire todo depende oye ¿podemos hablar un momento de lo bueno que soy a este juego? vamos por un momento pararnos a pensar en lo maravilloso jugador que soy chicos me faltan las gárgolas y todo eso pero bien bien el diente de Nashor no quiero hacer un diente de Nashor chicos no me hagáis backseat que no tenéis ni idea no me hagan backseat por favor ¿este me gana? Dios tenemos buena vida igualmente segundo si eres tan bueno porque no hay un Manute 2 porque soy irreemplazable insustituible la lágrima no sé si esto es mejor tengo ahí mi duda humilde también si miran Nami o Rise al 2 resolvería mi duda pero bueno da igual creo que me viera al 8 no me hagan ni un mono mirad mi comida de hoy chicos zanahoria aguacata cituna negra pollo queso y arroz de sushi y mango y mango que me encanta el mango casi me gana o sea Rise tiene un problema que es que necesita mucho tiempo para castear o sea cuando carga el mana tiene un segundo de casteo casi vale y eso es terrible porque eso en la mayoría de las compas hace que no funcione fijaos que yo aquí lo estoy jugando solo porque me lo han dado y porque Wukong le da demasiado tiempo para trabajar pero si no no lo jugaría o sea de hecho creo que es el primer Wukong en directo donde me juego esto vale vamos a esperar le hago triple gargola creo para jugar tempo o sea mirad cuando carga el mana tarda un segundo y eso te hace perder tantas rondas tío en esta compo entra juega bien el Rise porque es una compo que tiene mucho tiempo sabes no soy egocéntrico es diciendo que es buenísimo a ver soy buenísimo pero no soy egocéntrico no tiene nada que ver también soy calvo o sea si hay algo que es una realidad pues simplemente lo puedo expresar no está mal tener autoestima soy muy bueno en este juego no es egocentrismo es una realidad es autoestima sé lo que soy sé cuáles son mis posibilidades también sé dónde no soy tan bueno gracias Amy no confundáis autoestima y creer en uno mismo con el egocentrismo chicos consejo máximo el manu te consejo del día no confundan buenas go die IRL what the fuck va con el raise de carry y se ha picado bueno pues que mejor en esta compo hay que jugar flexible pues si me dan raise juego raise y gano igual la partida es la gracia de esta compo que si eres bueno inteligente puedes jugar cualquier cosa claro si eres un picado pues bueno pues mejora porque aguanta tanto el buko porque tiene 4 preservadores 3 árgolas y es la unidad más fuerte del juego a toda prisa este nos pega un pinchazo o no de momento luego le ganamos siempre ah no casteo que pena está bien morelo radiante ah que tiene el raise al 1 todavía jijijijijija hola bebiente como estas Vale, Wukong Haztelos a todos, Wukong Me ganan Pero no se, muere esa mierda Tanquea entre 20 y 50.000 Nah, es tope La gente todavía no lo sabe Encima, el hecho de jugar a P-Flex en backlane es una locura Porque puedes meter cualquier carry, literalmente ¿Sabes? Llevo 3 eruditos porque Rise, ¿no? Vamos a ver cómo acabamos esto Y lo único que no nos ha salido el Wukong al 3 de momento Eso es un poco low roll Pero bueno, como he podido hacerme esa fuerte Me he ido al 8 y estoy Gucci Pero con Wukong al 3 Simplemente no me ganaba nadie Si Wukong al 3 pues pueden pasar cosas, ¿no? Como esto A ver si mato uno más No Vale 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 Necesito el Wukong al 3, ¿eh? Me daría demasiado tiempo más El Rise si no tiene tiempo no es tan tan bueno, ¿eh? A este tío le pegamos un pincha ¡Ay! Te has cogido la supervivencia Vale, vale Esto es preservador 5 Vale Vale, esperamos Pero hace bastantes años era Bueno, yo ya te he dado mi respuesta Si tú luego quieres pensar que Respiramos a cero Pues puedes pensarlo No puedo hacer más Eso es como cuando vas a un médico y le dices ¿Qué es lo que tengo? Y te dice Pues tienes una fractura de tal Y te dice ya Pero no me duele tanto Bueno, te está diciendo el puto médico que tienes una fractura ¿Sabes? Te la vamos a pegar una pintada ¡Vamos a pegar una pintada! Este pago sigue con el Rise al 1 No puedo vender este Rise Este creo que me gana Con el Gukong al 3 Yo a este tío le reviento Vea, Kali me one-sotea backlane Vale, si me quedo solo contra este en el late Tengo que separar ¿Vale? ¿Le gano? ¡Uuuh! ¡There you go, buddy! 51 HP Vale, este ya ha fraudeado Ya puedo vender el Rise Esto lo voy a bloquear Vale Pues así empezamos el stream de hoy Subiendo a Diamante 1 No es la pela No es la pela Mira, me quiere acceder a backlane Bueno El Rakan ha fraudeado un poquito ahí A ver, Gukong lo que aguanta Gira, 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 gira Cura, 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 cura Gira, 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 gira Cura, 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 cura Gira Oh, falleció, güey Bueno Dos y uno GG Empezamos con un Double Biceps Pues muchas gracias, chicos Espero que os haya gustado mucho Y seguimos jugando en Twitch Así que ya sabéis Venid a vernos Donde estamos sacando las mejores composiciones Hasta luego Chau Chau